Irapuato está a la espera de la llegada de recursos para atender el tema del comercio. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que una de las prioridades de esta administración es atender los mercados que operan en la ciudad. El primero por el que se pretende comenzar y atender es el Mercado Hidalgo, ubicado en la zona centro de Irapuato. Respecto a la falta de interés que supuestamente ha demostrado el municipio, así como lo han señalado los gremios de comerciantes de diferentes zonas de la ciudad, el presidente municipal comentó que en breve sostendrá una reunión con los representantes para entablar diálogo y a partir de ahí conocer sus necesidades para atenderlas de manera inmediata. Descartó que exista alguna fractura con los comerciantes tanto fijos como semifijos, pese a las movilizaciones que se han tenido por parte de los vendedores, quienes rechazan al titular de la Dirección de Mercados, Daniel León, a quien acusan de prepotente e incluso de abuso en contra de los comerciantes. Con imágenes de Juan Galán, Fátima Ortiz, Bajío TV.